Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré uno de los mejores métodos para subir niveles en Diablo 4. Lo que tendremos que hacer es ir al fuerte Core Dragon en la región Cimas Quebradas. Hay que tener en cuenta que si ya lo tenemos completado no podremos usar este método para subir niveles. Una vez en el fuerte subimos a él por la escalera indicada. Arrastramos a todos los enemigos que podamos hasta la zona central para matarlos rápidamente y salimos de la partida. Según el personaje y el equipamiento podremos arrastrar a más o menos enemigos. Igualmente dependiendo del nivel del mundo será más o menos difícil y también conseguiremos más o menos experiencia. En cuanto a las pociones que aumenta la experiencia que ganamos podremos usarlas si queremos, pero una vez que salgamos de la partida habremos perdido del efecto de la experiencia extra. ¡Necesito más furia! ¡Necesito más furia! ¡Necesito más furia! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me queda furia! ¡Necesito más furia! ¡Debo esperar! ¡No tengo suficiente furia! ¡Debo esperar! ¡Muy corto de furia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!